... Qué buena música esta weón, eh? Tenía muy buena música Picnic Paranoia Yo creo que era uno de esos pocos juegos que partía con buena música al principio y te prendía totalmente weón Un juego del año 1982 weón, creado por Synapse Software Que lo podíais jugar con joystick o teclado y puta Tenía como una historia muy chistosa donde el compadre supuestamente va de picnic Y puta, tenía que empezar a pelear con la hormiga, con la araña y puta con la avispa Ahí podemos ver, claro, que el personaje se llamaba George Tenía como una... en la intro, acabamos de ver eso Sale el puntaje que te dan las hormigas, el puntaje que te dan las spiders Y el puntaje que te da ahí también... ¿Dónde dice? Stinging Waps, ¿cachai? Estas weónas te picaban Las que picaban acá eran la araña y era la avispa Y bueno, ¿qué más encontramos? Nos encontramos con unas tablas, con comida, con copete, con todo Y teníamos que tratar de defendernos de todos estos bichos que venían weón a cagarnos el picnic weón ¿Ya? Tenía unas opciones, este juego donde tu podías jugar de noche o de día ¿Ya? ¿Ya? Y también podíais jugar de dos players, creo Dos players simultáneos No podíais... Si este juego lo hubieran hecho dos players al mismo tiempo Bueno, hubiera sido espectacular weón Yo jugaba caleta este jueguito Me acuerdo que tenía un copero de colegio que siempre se acordaba de este juego Bueno, en la introducción era muy entretenida además de la canción Que salía abajo la publicidad de otros juegos de Synapse Software Por ejemplo, el Stanball, Quasimoto Bueno, ahí de nuevo nombran al Picnic Paranoia Y bueno, ahí está Ruth Segal, el programador de este juego Un juego que lo hicieron en 1982, Synapse Software, en Estados Unidos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Ahí también están... Bueno, están nombrando a otros juegos El Protector 2, Slime, Chicken, Nautilus Son otros juegos de Atari que después vamos a revisar Reptilian, el Chamus Muy bueno el Chamus Por Apocalipsis también Lo vamos a tener que terminar ese más adelante Climjumper de los Vaqueros Dodge Raze y todo el cuento Ya! Vamos a darle entonces, vamos a ver qué es lo que pasa Y cómo funciona Picnic Paranoia aquí en el juego del recuerdo Vamos! Y partimos Coming Up, Player 1, Ronda 1 Puta, lo puse de noche Se ve muy ordinario de noche, esperen Bueno, igual está bien que lo conozcan como se de noche O sea... Ahí empiezan a llegar la hormiga, ahí está Jorge Pero... Yo quiero que lo vean como es de día primero Ya! Vamos a resetear el Atari Era muy prendido el inicio del juego Ya! Entonces... Starring George Ya! Opciones hasta de día Un Player Ya! Ya! Vamos! Ya! Combinó Player 1, Ronda 1 De ahí que nos encontramos nuestro escenario Así... A arriba dice Player 1 y ya está el puntaje Hay unos minutos que... Dice un minuto 24, 23 que va bajando Y nosotros ya podemos acercarnos a la hormiguita Y con nuestro único botón de Atari podíamos... Aplastarla Ahora... Estas 4 esquinas Por ejemplo, si yo me movía para acá Aparecía acá Ahí seguimos matando hormigas Y... Si bajaba por acá Aparecía arriba Bueno... Esa... Esa avispa de mierda Que te sigue todo el rato en el juego Ah! De ahí murió Hay que tener mucho cuidado Y hay que pegarle justo Porque si no te pica Y te manda para el centro del mapa Quitándote tiempo Para que podáis defenderte de las hormigas Y... Y te roben la comida Por ejemplo, ahí hay una hormiga Que se instaló y no podía alcanzar No llegáis a matarla O sea, ya se instaló ahí Y está preparándose a las otras hormigas Para robarte la comida ¿Cachai? Entonces a poquito la voy a... Se va a ir llenando Ahí murió Bueno, ya me queda poco tiempo En el primer nivel O sea... La primera escena queda en 30 segundos Me quieren robar el copete de las hormigas Bueno, cachai Mueran Ya... Y creo que los 5000 Te daban un Sprite de... De... De regalo Ese lo activáis con la barra espaciadora Del... Del teclado del Atari Así que... Vamos a tratar de hacer las 5 lucas Para que... Tengamos nuestro Sprite Porque más adelante van a empezar a aparecer arañas Wevan Puta, van a dejar el escenario lleno de... De tela araña No van a poder caminar Ustedes lo ven así como que... Al principio se ve como fácil el jueguito Como que puta la guarda ordinaria Pero después empieza a cambiar rotundamente el escenario van Mira... Ya me están robando el copete ¿A dónde la dieron? Bueno... Hay que dejar un espacio acá Ah... Nos salvamos Bueno... Cuando se empiezan a robar el vino o lo que sea Y si uno se pone encima Y te... Y te aplastan Te... Te mandan para el centro Así que tenés que matar obligadamente la hormiga Por el costado No te tenés que poner encima Ya vamos por la ronda 2 De ahí viene la... La maldita avispa wevan Y ahí... Más encima... Oh... Me picó Bueno... Me picó... No... No perdemos nada wevan Si aquí uno pierde cuando... Cuando enterran toda la comida wevan Ya vos ven para acá maldita avispa Ya no me tengo que concentrar en la avispa Sino que en las hormigas wevan Si las hormigas son las que... Dejan la caca acá Terran la comida Puta... Me picó de nuevo la araña wevan Vamos... Muere... Hay un detalle que yo siempre... No entendía que por qué... Ah bueno... Puede ser por un tema gráfico Eh... Al principio cuando... En la presentación del juego Aparece con un... Matamosca... De color rojo Y aquí en el juego sale con uno negro Weas que me fijo Buah... Vamos a limpiar acá Puta mía... Quieren robar el vino Bueno... Aquí tenemos un pollo con el... Con el vino Acá tenemos un completo con un... Con una piña Y ahí me están robando... Mira, mira... La manzana wevan Ya... Sale con chico mare Ya... Y después uno... Puta... Metamos la pancha Que fastidia la wea esa... La mosquita wevan Ya... Aquí está como mucho bicho Puta me picó wevan Llevamos luca recién Todavía no tenemos la... Las cinco como para... Mira... Están robando la manzana Tenemos que esperar que avancen un poquito Vamos La metemos para adentro Y... Después nos... Vamos a trasladar para acá No... Vamos Maldita avispa ya ven para acá A ver... Ya... Ahí está... Que buen juego wean... Se imaginan así como una... Una onda Smash TV wean... Uh... Casi me pica... Bueno... Ahí va el puntaje... Dos... Vamos a tener tres... Tres mil... Tres... Ya vamos a la ronda tres... Aquí en la ronda tres... Ya vamos a llegar a los... Cinco mil... Punto... Y nos van a regalar el... Sprite... Y ahí empiezan a llegar de nuevo las super hormigas... Bueno... Este juego era espectacular wean... Encantado wean... Hubiera sido más cool wean... Si le hubieran colocado más musiquita eh... Eso le faltaba a los juegos de Atari wean... No tenían música wean... Muchos juegos... Puta... Tenían una intro bacán... Pero puta... El juego sin música wean... Era como... Después cuando salió el Nintendo y todas esas cuestiones wean... Uno decía... Ah puta... La raja... Juego con música wean... Con el Sonic... El Mario... Todas esas cuestiones... Y decían... Puta... Acá hay loco... Juequito traía música... ¿Cuánto puntaje tenemos? Tenemos tres mil... Vamos a tratar de hacer... Ay... Se me escapó esa... Hormiga... Qué bueno el detalle de la hormiga wean... Total... Ya... Está hueando mucho este bichito eh... Ya... Ya... Muere... Como suena el agua... Como que lo hubiera aplastado... Rentado... De aquí está... Viene otra... Ven para acá... Me picó... Me quedan 30 segundos de... Resistir... A los bicharracos... A ver... ¿Cuál me pueden robar? ¿La piña? No... La piña necesita tres... Por ejemplo... La piña necesita tres para robársela... La manzana necesita dos... El queso... Esa hueá que está abajo... Creo que es un queso... Eh... El completo crea... Como cuatro... No sé... ¿Cuánto tenemos? Cuatro mil... Ahora vamos a sacar el spray... Ahora van a cachar el... Cuando te lo regalan... Muere... Las hormiguitas... Le rompen la... La... La tela araña... La araña... Uh... Me rajé hueón... No... Listo... Se ha acabado el tiempo... Ahora... Listo... Tenemos un spray... Si se fijan arriba... Al lado del matamosca... De tiempo... Aparece como un... Cuadradito así... Un cuadradito que es un spray... Un spray como este... Entonces con ese spray... Vamos a... Cuando esté laqueando la cagada hormiga... Porque más adelante... Va a quedar la cagada... Vamos a aplicar... La barra espaciadora... De... De nuestro Atari... 130QE... O 800QL... O 65QE... Y... Va a pasar un spray... Y va a limpiar... Toda la... La cagada... Que está en pantalla... Bueno... Vamos a tratar de llegar... Al nivel 10... Acá... A ver si es que... Llego al nivel 10... No... Es muy complicado... Van... Tienen que ser rápido... Con... Con Jorge... Bueno... Y acá también... Les dejé... El... 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 El flyer... Que venía también... En el cartridge... La Atari... Había buena gráfica... En esos tiempos... En las carátulas... Eran creativos... Bueno... Vamos... Bueno... El otro spray... Te lo van a regalar... A los 15.000... Ya... Yo creo que más... Sale... Yo creo que más podemos... Avanzar... Para sacar otro spray... Ya... Vamos... Mira... Yo cacho que me van a robar... El pepinillo... Así... Muere... Está como medio... Tranfugo a este lado... Mucha... Vamos... Hubo... Ya... Ya... Aquí hay mucha hormiga... Mare... Me preocupa esa mosca... Guankina... Puro guayar... Ya... Puta... Salgan... Vamos... Para adentro... Buenas... Pepino también... Miren ahí arriba... Está la cagá... Muere arriba... Guank... Listo... Afortunadamente... No ocupamos el spray... Andamos bien... No está tan mal... Bueno... Y el... Jugar de noche... Era como... Como cachero en el principio... Porque está... Toma... Porque está todo... Todo oscuro... Igual... Medio malito el efecto de noche... Pero... ¿A qué le vamos a pedir? A un jueguito de Atari... Pues bueno... Ya... Pues bueno... ¡Mira la mosca mierda! Puta... Me picó... La venganza eh... ¿Alcanza a pillarla? No... Cuando me pica en la cabeza... De la mosca también... Como que... Pestaña en rojo... Vamos... George... Tú puedes... A ver... Que me está enrolando la manzana... Vamos... Vamos a recuperar nuestra manzana... Bueno... Pa... Entro... Está súper bien pensado este juego... ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Podría haber... Haber existido un Player 2... Un Remake... No sé... No sé... A joder de matarle... Todas estas hormigas nomás... Mira ahí venían dos... Juntitas... Quizás donde se le irá a poner... En el completo... Mira no la puedo pillar... Ahí cago... El copete weón... El copete... Vamos por el copete... Ah... Muere... Vamos... La piña... Déjame pasar... Puta la manzana... Ah... Weón... Desesperación weón... Ya vamos... Sale weón... La piña weón... No quiero perder la piña... Ya... Vamos a obligar Sprite... Ya... Aparece el Sprite... Si... Ni cagando se va a la piña... Y la quiero salvar... Además que ya estamos los 14... Yo creo que más vamos a sacar el... El... Cache... El pollo se lo estaban llevando... Podemos sacar otro Sprite de puntaje... Esta mosca mierda... Igual va agarrando ritmo el juego... Buena... Ahora... Lo ocupamos justo... Bien... Picnic Paranoia... Que buen juego... Camino Player 1... Ronda 6... Bueno... Puta... Ojalá es que lo queremos vivir... Quiero llegar a la 10... Llegando a la 10... Ya estoy feliz... Vamos... Aunque se puede... Y cada vez más rápido... Las arañas weón... Dejan lleno de... Oye... Tan rápido... El copete... Vamos a buscarla... Ya... Murió... Mételo para adentro... Pues weón... Quiero que me piquen... Ya está weón... Hay que limpiar un poquito... Chucha weón... Está lleno de arañas rojas weón... Mira como me bloquean... Todo el paso... Weón... Creo que vamos... A resistir una ronda más... No más... No... Esto... No... Ya... Están cagando mucho... Alcanza ahí weón... Vamos... El completo... El completo... El completo... Weón... Weón... Mata el ara... No... No... No quiero perder ni nada weón... ¿Y cuánto me quedan? Catorce segundos... De... De día... Oh... Weón... La cagó... Como se llena de bichos weón... Esta... Weón... Vamos... Catorce segundos... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Cuatro... La manzana es lo más rápido que se puede llegar... Ya... Aguanteo otra más... Uno... Dos... Yo creo que a los veinticinco me dan el otro... El otro... Spray... Ronda siete weón... Vamos... Vamos que se puede... Weón... En la ronda siete ya estaba muriendo... Vamos... Vamos... Muérete... Vamos cagulea... Oh... La avispa de mierda weón... Cacho... No le puedo matar... Weón... Me picó... Aquí viene una horda de hormiguitas weón... Vamos Carlos... Ahora... También me picó weón... Están muy rápidas weón... Voy a tratar de matar a las... A las arañas... Porque las arañas me dan alto puntaje weón... Y yo... Y ahí puedo sacar rápido... Otro spray... Si el spray es el que la lleva... Chubucha... George va a terminar más picado... Ah... Pero qué onda... Apúrate... Mira la araña pasó justo... Weón... Se llevaron mi pollo... Puta me llevaron el pollo weón... Vamos... No... El copete weón no... Cualquier weón en el copete... Bien... Sacamos otro spray... Ah... Weón... Qué está pasando acá weón... Déjeme pasar... El vino... Listo... Recuperamos la piña... No weón... Váyanse de acá... Váyanse de acá... Vamos... El queso... Se dicen allá en la manzana... Lo más seguro... Sale mosca... Miren la media cagada... Cómo está el escenario... Weón... Miren... Todavía no se quieren ya en la manzana... Está la cagada... Apenas puedo caminar... Uh... Aguanté... Buena weón... Vamos bien... Vamos bien... 29... 30... Tenemos un spray... Tenemos un spray... Vamos por la ronda 8... Faltan 2... Ya me da lo mismo que me maten... Oh... No... Qué mierda... Avispas... Ya vamos weón... Vamos contra esta hormiga... Oh... Oh weón... Me tiene para la goma... Esa weón... Insisto que si este juego... Lo hubieran hecho de dos player... Weón puta... Que hubiera sido bueno weón... Me hubiera pasado jugando... O sea... Con algún amigo... Porque en esos tiempos... El weón tenía que mirar... No me... Lo invitaba a mirar... Bueno... Vamos... Vamos... Toma... Mira el completo... Está listo para que se lo lleven weón... Muere... Vale... Espera esta weón... Igual hay que preocuparse de la... De la estelaraña... Oh... Me picó... A ver... Alcanzo a salvar esta weón... El copete no... 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 Vamos... La piña conchito... Deja pasar weón... Vamos... Oh... Sillaron la piña... Weón... Puta... Vichos de mierda... Sale... Y el sonido de la avispa weón... Puta que molesta weón... Ven... Tengo dos sprays... Mira... Podría haber salvado weón... La otra cuestión... No... Ya... Hay que ocuparlo... No alcanzo a salvar esa weón de allá... Qué buena weón... Y el spray ahí dejando la cagada... El arma... Secreta de la weón... Vamos... Mételo para adentro po weón... Ya... Lo bueno es que los sprays se acumulan weón... ¿Qué ronda vamos? Ronda nueve... Una más... Quiero una ronda más... Mira... Ya me va a hacer una wea... ¿Cachai? No... Aquí yo creo que ya caer la cagada... Vamos... La hormiga va a ir directo... Al... 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 Muere... Muere... No... Lo alcancé a matar weón... Bueno... El vino... Necesita 3... La sandía necesita 4... Muere... Ya por ese lado no me preocupo tanto... Vamos por la manzana weón... Mira... Casi me la... Casi me quedo sin manzana... Déjame pasar weón... Uh... Lo salvé... El vino no... Puta la voz... Que mierda weón... Todavía que tengo un spray... Ah... Buena esa eh... ¿Qué me están llevando? Allá el queso... No... Vamos a salvarle a la mala no más... Me quedan 20 segundos weón... Ya vamos a recuperar el queso... No se puede ni pasar weón... No... Metámonos para adentro... El vino también... No sé por qué no mete el vino para adentro... Ahí sí... Vamos... ¿Cuántos segundos? 8 segundos... Vamos... De nuevo el queso weón... No... 4... 3... 2... 1... Me rajé... Me rajé... Uh... Me rajé weón... 45... Bien... Listo... Tenemos otro spray... Y llegamos a la ronda... 10... Bien... Bien... Uh... Ronda 10... Vamos a ver hasta donde llegamos aquí en el jueguito el recuerdo con... Picnic Paranoia... Bueno... Ahí me cambiaron el escenario porque colocaron el copeta que ahora acá arriba... No sé si preocuparme... De las terras de araña o de las hormigas weón... Es la media caga... Hay un juego muy parecido que también era de matar bichos que se llamaba bug off... Que eran como... Ese se podía jugar de dos players simultáneos... Eran como dos sprites que tenían que matar a... 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 Era como... El... El bug off era... Era como... Eran dos... 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 Dos sprites que tenían que matar a unos bichos que salían del medio... Entonces estaban los dos players simultáneos matando weón los bichos cada rato... Era bueno el jueguito weón... De ahí lo vamos a revisar... Bug off... Vamos... Vamos a ir a rescatar el vino weón... Mira la reente... Oh... me picó... Se analló en la sandía... No le gusta mucho la sandía parece eh... No le intento... Oh... Que me picó... El queso weón... El queso... Vamos por el queso... La manzana... Mira esta es más rápida... Manzana... La manzana... No... No... Queso... 15 segundos weón... 15 segundos... Corre el queso weón... Corre el queso... El pepinillo... Ah... Cagamos con el pepinillo... Sellaron mi manzana... Sellaron el queso... Sellaron toda la wea... Ah weón... Puta que mala... Cuatro segundos ya esta weón... Es un picnic... El picnic se acabó... Listo... Y creo que se acabó el juego... Ah no... Ronda 11... Me quedan dos weas pa' ir... Ah... me las separaron... Hubiera sido ideal que estuvieran los dos en un lado... Pa... pa... Pa haber rodeado el... Sector weón... Bueno... Todavía... George puede hacer su picnic con un... Copete... Y con una... Piña... Claro... Pues ahí puede hacer un... ¿Cómo se llama esta weón? Un navegado... O no... Nada... Nada que... Estoy hablando weón... Vamos... No... El vino Nick no se la anallar... Maldita hormiga... Vamos... No... 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 Se dieron la... La piña weón... Esa es la... La piña... La... La sandía... Oh... Me queda el puro copete... Weón... Puta... Salvando el copete... Weón... Lo último que me queda... Weón... Corre... Vamos por el copete... Weón... Que no se viene el copete... Ah... Vamos... Bien... Weón... Lo voy a... Voy a... Cualquier weón... Menos que se llegue... En el copete... Cachare... Vamo... 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 Que se atrevan a llevárselo... No... 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 No se lo van a llegar... Me quedan 20 segundos... Weón... Por último que el juego se acabe... Weón... Con el copete parado... Weón... Vamo... Vamo... Mételo... Tu madre... Recuperalo... Weón... Ahí está... Tu... Vamos... Ahí está... Perfecto... Oh... 10 segundos... Y mi picnic puede ser... Todavía... Bueno... Con un... Una... Una botella de vino... Weón... Mira... Las hormigas malditas... ¿Para qué quieren el vino? Weón... Ya... Se acabó el juego... No... Ah... Weón... Buena... Ronda 12... Vamo... A defender el vino... Tengo un minuto y medio... Weón... Acérquense nomás... Weón... Van a llegar el copete... Mira... Pero cómo... Mira... Las hormigas... Las hormigas... Como van avanzando... Weón... No... Ya se lo van a llegar... No puedo hacer nada... Weón... Muerte... A ver... No puedo rescatarlo... No puedo rescatarlo... A menos que... Va a quedar ahí... No puedo rescatarlo... A menos que lo hagan avanzar un poco más... Y ahí... Mira... VAMOS WEÓN... VAMOS WEÓN... Va a quedar acá nomás... Jajaja... Defendiendo el copete al máximo... Weón... OOOOO... 30 segundos... VAMOS, 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 VAMOS... VAMOS, VAMOS, VAMOS CIORCHE... Cago... Caigo a picnic... ¡Déjenme pasar! ¿Bien, weón? Muere Si se lo empiezan a llevar... 19 segundos, weón ¡No! Uh, salvé justo, ¿eh? ¿Cuánto rato llevo jugando a esta weá, weón? Igual está bueno, weón Estaba prendido con el jueguito, vean Picnic Paranoia ¡Vamos! ¡Mételo para adentro! 5 segundos, 4 segundos Listo, resistí Bueno, se acabó porque no... El fin Bueno, ahí dejé un escorpo, weón Y ese sería Picnic Paranoia, weón No sé si les gustó Un juego espectacular, weón De Synapse Software, weón Si quieren matar bichos, aquí tienen para entretenerse harto rato, ya Y bueno, espero les haya gustado, ya vieron como es la noche, la misma temática que... Que de día, solamente que se ve más oscuro Y bueno, los dos players son alternativos, no juegan al mismo tiempo, ¿ya? Bueno, les quiero dejar un saludo y... No se pierdan otro review de... El Jueguito del Recuerdo, chao Picnic Paranoia